Y vénganse para acá porque vamos a platicar de un tema muy fuerte. Pero es un hecho que de acuerdo con el Inegi, entre 2020 y 2021, se reportaron 500 mil suicidios. Lamentablemente estos casos van en aumento. Y esta mañana está con nosotros Rafa López, él es psiquiatra, y nos visita justamente para profundizar en este tema tan espantoso. Bienvenido, mi Rafa. Muchísimas gracias. Un tema difícil, pero realmente muy importante porque además en México están subiendo los números de suicidio en escalerita. Es decir, van cada vez siendo más graves, más graves. De 2018 a 2019 subió, digamos, un tanto, y luego a 2020 subió el doble. Entonces la verdad es que es un tema del que tenemos que estar platicando. Pero es un tema psicológico, es un tema químico. ¿Por qué la gente se suicida? Es un tema psicológico, es un tema químico, es un tema familiar, es un tema social. De hecho, el primero que hizo investigaciones fuertes sobre temas de suicidio era un estadista, no un psiquiatra, no un psicólogo, no un neurólogo, sino dijo, oye, estas sociedades fomentan más que las personas que terminen en un suicidio que estas otras. No tiene que ver con cultura, con un montón de cosas. Pero cuando hablamos de una persona en particular, sí ya estamos viendo que hay un factor químico, ya una enfermedad mental que se puede prevenir, que es lo importante. Sí, pero definitivamente hay disparadores. Lo que acabas de decir es contundente y brutal, para que todos lo tengamos muy claro. O sea, la sociedad, estos son disparadores. Es como cuando te sales al frío, no tienes ropa, estuviste expuesto, tienes gripa, ¿me entiendes? Y no te cuidas la gripa, y tienes una infección del pulmón, y no te cuidas la infección del pulmón, y tienes neumonía. Es así. Sí, exactamente, y nos vamos un pasito antes con tu ejemplo. ¿Sabes por qué salí sin cubrirme? Porque no tengo condiciones económicas para ello, porque tuve que salir a trabajar. O sea, hay una circunstancia completa que nos lleva a esas condiciones. Sí se puede evitar. Pero sin embargo, ahorita he escuchado que las cifras son en aumento en adolescentes. ¿Por qué en adolescentes? ¿Tuvo que ver la pandemia, el aislamiento, tiene que ver la inmediatez? O sea, ¿qué está sucediendo con los adolescentes? Sí, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con temas de educación, tiene que ver con la inmediatez, tiene que ver con factores ambientales de muchas circunstancias, pero sobre todo, pues cada vez tienen más acceso a ciertas condiciones. Nuestras nuevas generaciones tienen cosas muy positivas, mucha más libertad, más capacidad de toma de decisiones, pero también tienen, por tanto, más recursos para agredir a los demás. Lo vemos con todo este tema de las escuelas en Estados Unidos, pero también agredirse a ellos, el tema del bullying, el tema de las redes sociales. Es toda una circunstancia. Y sí, de 20 a 30 años ha incrementado mucho el riesgo suicidario. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que necesitan esta ayuda psicológica? Hay un factor muy importante que siempre nos da esta sensación de, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me entero? ¿Que no me pase de golpe? La verdad es que aunque sí puede suceder, la mayoría de las veces no sucede de golpe. Es algo que ya venimos notando. Si estamos medianamente cerca de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, vas viendo que hay una depresión, que traen condiciones complicadas. Van mandando señales, ¿se van mandando señales? Durante mucho tiempo. O sea, muchas veces son no solo semanas o meses, a veces son años y suelen incurrir en intentos suicidas o factores que te hacen pensar que algo grave está pasando. Entonces, la mayoría de las veces basta con estar cerca. Sin embargo, aun cuando lo sabes, aun cuando hay una depresión ahí latente, muchas veces es difícil frenar el factor. Y bueno, siempre hay que ir con un profesional. Esa es la parte importante. Pero qué difícil, ¿no? Darte cuenta que un chavo está deprimido. Yo lo digo con mis hijos, que igual se encierran en su cuarto, están con los audífonos, entonces yo pienso, ¿qué tal que es depresión? Pero son chavos. Sí. Claro, no necesariamente tiene que ser depresión. Son chavos. Claro, o sea, ¿cómo me doy cuenta? Intensidad y frecuencia. No es lo mismo que un chavo se encierre tres horas a escuchar música y no quiera ver a nadie y menos a los adultos, a que se encierre tres días o tres semanas y a que ya ni siquiera está escuchando música, a que ya no está yendo a la escuela, a que no quiso ir a la fiesta de los amigos. O sea, la intensidad y la constancia de ese síntoma nos va a dar mucha información. Si tiene días buenos, tiene días malos, tiene 17 años y a veces no quiere saber de nada en la vida y a veces está enamoradísima, enamoradísima, ok, pues entendemos que es parte de ese proceso, de esa etapa complicada. Pero si ya es una constante, si ya está yendo más allá de lo que vemos en el resto de sus compañeros, nos tiene que alarmar. He tenido un par de casos cercanos de suicidio, de amigos, no de familia, pero la constante, cuando menos en mi sentimiento, y quiero que me expliques esto, doctor, es, me duele su partida y me duele que no estén, pero me duele pensar lo que vivieron para llegar a eso. Sí, y sabes la culpa mucho de por qué yo no me di cuenta, por qué no hice algo antes. Y por supuesto, es todo importante, tanto antes como después de una situación tan grave, las personas en torno también requieren de atención, también tienen que procesarlo con un terapeuta. Y a veces simplemente porque era mi compañero de banca, a lo mejor ya no era alguien tan cercano. Pero dices, ¿cómo puede alguien estar pasándola tan mal? Y no me di cuenta, ¿no? Y no me di cuenta, y te da miedo. En qué momento yo también, o mi hijo, o mi hermano, puede pasarla tan mal. ¿Hay un grupo poblacional particular hoy en términos de estadísticas? ¿O habría que cuidar este tema de la salud mental en general? La salud mental hay que cuidarla siempre, por supuesto, durmiendo bien, haciendo ejercicio, teniendo actividades recreativas. Qué bueno que lo dices, porque no es un tema social. No, 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 es un tema social. Y por supuesto, cada vez va siendo más común esta parte de voy a terapia, cuido mi salud mental, la prevención es importantísima. Pero sí es de más riesgo entre personas de 20 a 45 años de edad. Y sí recordar que los hombres suelen intentarlo y lograrlo más fácilmente, y las mujeres suelen intentarlo más veces, pero es más complicado que lo logren. Hay quien dice, no sé si sea verdad o no, que una persona que dice me voy a suicidar, que lo anuncias, no lo lleva a cabo. Sí, no, esto es completamente falso. De hecho, una manera de que hagamos la prevención de estas situaciones es preguntarle a alguien, oye, ¿lo has pensado? Recientemente lo has pensado, y el 70% de las veces, quien sí, te dice sí, la verdad sí. Y si se me cruza ese pensamiento de me siento deprimida hoy, se me cruza, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Los pensamientos se nos cruzan muchas veces, y a veces es solo un pensamiento que llegó y se fue. De nuevo el tema de la frecuencia y la intensidad. Si está ahí, si se está quedando ahí el pensamiento, si lo traigo en la mañana, en la tarde, en la noche, es urgente ir con un profesional. A ver, les quiero proponer un ejercicio así rapidísimo. ¿Alguna vez han pensado, no en suicidarse, pero han pensado... Pero en matar a alguien, sí. A ver, ¿alguna vez han pensado en la muerte propia, de una u otra manera, no hay paz? No he pensado, pero me he soñado. Y me da miedo. Pero en suicidio, hablando en suicidio... Como decir, yo alguna vez... O pregúntate, yo alguna vez... Cuando te sientes triste, eso es lo que te ha llegado. Y si me aviento, y si me toco, y si me... Sí, claro. Eso es lo importante de decir, que si todos lo pensamos... Ay, si yo me sintiera diez veces más triste de lo que me siento hoy, podría tomar... Y en algún momento te has contestado. Sí. Hay que ser sinceros para entender el nivel de la enfermedad. Pero ya si lo piensas, muchas veces supongo que es cuando hay algún problema. Sí, hay toda una escalada, hay toda una diferencia entre pensarlo una vez, filosofarlo, ¿no? Todo esto que decimos de... Bueno, y si tuviera una enfermedad grave... Que hay momentos que te va muy mal y dices, es que me quiero morir, me quiero morir, ¿no? Claro, no más por cualquier cosa, por decir, ¿quién me extrañaría? Ya sabes, este tipo de cosas. ¡Qué bien lo explica! ¡Qué bien lo explica! Pero cuando te despiertas pensando en eso, cuando ya no fuiste a la escuela, ya no fuiste a trabajar porque estás pensando en eso, cuando ya lo traes todo el día, hay una sensación de intensidad, ahí, por favor, ir a una consulta urgentemente. Doc, muchísimas gracias. Ojalá que podamos platicar de esto en otro tema, porque así como llevamos a nuestros hijos quizá al pediatra para que les pongan la vacuna, tendríamos que ir todos a un psicólogo, a un psiquiatra, pues para que vean más o menos cómo andamos, ¿no? Sí, nunca tenerle miedo a ir con un profesional. Y muchas veces el profesional te va a decir, no pasa nada, hombre, tú tranquilo. Ya, chíspate. Yo siento que hoy hay mucha gente que se pudo haber sentido ayudada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y continuamos en Sarebizol.